Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 51 en el Desafío 20 años. El capítulo empezó en la Casa Omega, ya que el equipo rosado habla sobre los sueños que tienen con su participación en el programa. Mientras en Alfa, solo Mappy, Kevin y Santi están ayudando a cortar leña, el castigo que deben terminar antes del box negro. Por su lado Mappy dice que le da vergüenza despertar a la desafiante de la semana, pero Dixon asegura que a ella no y por eso se le acerca con las palabras bienvenida al desafío a trabajar. Seguidamente entre lágrimas los miembros de Alfa descubren cuáles son las consecuencias por no terminar el castigo a tiempo. Andrea Serna les informa que, primero, deben irse durante todo el ciclo para Playa Baja, durante el ciclo siguiente. Segundo, entregar todo el dinero. Y por último, cumplir con el próximo castigo, incluso si Alfa gana el desafío de sentencia premio y castigo, dejando a todos sorprendidos y en una sola pieza. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío a muerte. Valentina, Glock, Caroline y Darling. Todas del equipo beta lucharían a muerte. Solo tres regresarían a la casa beta. El box negro recibió a las cuatro desafiantes para realizar una dura prueba muerte, que para ganarla se requirió agilidad, resistencia y mucha puntería. La primera en salvarse de la muerte fue Caroline. Seguidamente se salvó Darling para finalmente salvarse Glock. La participante eliminada del desafío 20 años fue Valentina, como lo dije en mis últimos vídeos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.